Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Ecuador recibió este miércoles el segundo lote con 16.380 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 y retomando así este jueves el proceso de vacunación del plan piloto dirigido al personal sanitario de la llamada primera línea y para ancianos de centros geriátricos. Estoy trabajando en el área COVID desde marzo del año pasado hasta actualmente. Incluso acabo de salir de guardia del área COVID. Esperemos con la ayuda de Dios más que nada que toda la población reciba la vacuna y recibamos esto con esperanza porque obviamente es una defensa que la propia humanidad ha creado. El Ministerio de Salud precisó que la remesa de vacunas llegó a un vuelo comercial desde Bélgica y que la asignación forma parte de un cronograma establecido en la negociación con la farmacéutica. Ecuador recibió el pasado 20 de enero un primer lote con 8.190 dosis de la vacuna de Pfizer que ha sido distribuida a personal de la red hospitalaria relacionada con la atención del COVID-19. Una alegría porque como decir ya tengo anticuerpo de mi cuerpo y estoy protegida pero igual siempre con las medidas de bioseguridad ante todo. Es un proceso largo porque llega al hospital pero ahora ya más tranquila al recibir la vacuna igual tomando las medidas de bioseguridad, transportar pacientes a diferentes estudios a imagen, llevarles la tomografía a rayos de equis a pacientes COVID y no COVID. Con esta segunda remesa el gobierno desea completar el 100% del plan de vacunación que considera un total de 6.228 ecuatorianos y 99 hospitales de COVID-19 tanto públicos como privados. El nuevo lote según el Ministerio de Salud se distribuye en 15 de las 24 provincias del país. Las nueve provincias restantes han sido consideradas para la siguiente remesa en el marco de un cronograma de entregas de la farmacéutica Pfizer. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022 o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. ¡Gracias!